Cerramos un capítulo de 365 días en el calendario solar, calendario romano. Damos comienzo al nuevo año en este calendario. Recuerden que nosotros en el calendario lunar o en el calendario bíblico ya iniciamos el año en el septiembre, ¿no? Finales de octubre. Entonces, no podemos escapar al horario y a la jornada que llevamos, pues porque es el calendario que prácticamente rige el mundo. Así es que estamos en este cierre y un cierre nos lleva a hacer un balance de actividades que pasó durante el año, qué proyectos, actividades nuevas tenemos para el siguiente año y en especial en el área espiritual. Espiritualmente, ¿qué traemos para el nuevo año? Espero que todos ya hayan podido hacer ese balance y proyectar lo que viene para el nuevo año. Dijo la pastora esta mañana, no se trata de profetizar o declarar que el nuevo año trae bendición y el año nuevo trae abundancia y el año nuevo es tuyo y todo eso será siempre y cuando estemos en una conexión, en oración por lo que el año viene, por lo que el año trae. Amén. Pero observen que está sucediendo algo muy interesante. Estamos cerrando el ciclo 365, pero estamos también cerrando hoy el ciclo de Berechit, el ciclo de Génesis. ¿Ya captó esto? Hoy cerramos en el capítulo 50 de Génesis. Hicimos todo un recorrido súper impresionantemente espectacular, apasionante de Génesis. Profundizamos cada capítulo, cada versículo, cada palabra y estamos hoy en el cierre de año y estamos en el cierre del capítulo 50. Diga conmigo, Génesis tiene 50 capítulos, porque muchos no sabíamos que Génesis tenía 50 capítulos. Le pregunté a un amigo que tiene más de 20 años en la vida de la iglesia y le dije, oye recuérdame cuántos capítulos tiene Génesis. Qué buena pregunta hermano, déjeme ver porque no sé, pero ya me leí la Biblia tres veces. No, 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 Génesis 50 capítulos. Permítame entonces hacer un recuento de lo que hemos visto, porque hoy en el cierre tenemos que tener un cierre de gloria. Atención, el parasha para el día de hoy, léalo conmigo, está en su pantalla, Vallejí, Vallejí, perdón, léalo. Vallejí, la palabra Vallejí en hebreo, perdón, ok, voy a explicarles a los hermanos un poquito la dinámica nuestra. 50 capítulos de Génesis han sido 50 porciones de la Biblia, 50 porciones de Génesis. Cada capítulo la hemos ido desarrollando durante todos estos últimos meses, hasta cerrar hoy en el capítulo 50. A esa porción de la Biblia, cada porción que leemos, se le conoce con el nombre de parasha, el parasha es una expresión hebrea, que significa porción, básicamente es eso. Entonces hoy estamos en el último parasha de Bereshit, que es Génesis, en el último parasha de Bereshit, que es Vallejí. Y Vallejí significa, dice, léalo conmigo, significa y vivió. Muy importante, muy importante, y vivió. ¿A quién se refiere? A Jacob. Observen que en el texto, cada parasha que mencionamos, los 50 parasha hasta hoy, si usted lo observa, notará que ningún parasha empieza con una expresión de dolor, de muerte, o de sufrimiento, o de escasez, o de ruina. Todo parasha siempre tiene una palabra de vida, digo amigo, una palabra de vida. Observen que el capítulo 50 de Génesis se concentra en la muerte de Jacob, pero no dice, y murió Jacob, sino dice, y vivió Jacob. Miren que interesante, porque nosotros normalmente cuando damos una expresión decimos, estoy enfermo, estoy cansado, estoy molesto, pero nunca un parasha empieza en ese término. Por lo tanto, ninguno de nosotros cuando hable, hable negativamente o adversamente. Es decir, no me siento muy bien, pero es muy diferente decir, estoy enfermo. El enfermo es como traer esa misma circunstancia. Aquí el parasha nos da la primera lección hoy. Vivió Jacob. Dígalo conmigo, vivió Jacob. Ahora, como estoy haciendo el resumen de 50 capítulos, me tomaré unos 30 minutos para el resumen. ¿Cuántos años vivió Abraham? 175 años. Vayan llevando la suma, los matemáticos. ¿Cuántos años vivió Isaac? 180. Pero solo el hermano Luis. La hermana Anita, mi alumna también, por favor. ¿Cuántos años vivió Jacob? ¿Siento? ¿Siento? ¿Siento que no sé? 130. ¿Cuántos años vivió José? ¿Siento? ¿Siento? Bueno. ¿Cuánto sumó eso? 612. ¿Qué tiene que ver el número 612? Dos cosas importantísimas. Si hubiese sido 613, sería importantísimo porque nos habla de los 613 ordenamientos, los 613 misbat, ordenanzas. Pero no, fue 612. Pero no, fue 612. ¿Por qué 612? Porque 175, 180, 147 y 110 suma 612 y 112 en hebreo. La gematría del hebreo en el 612 significa la palabra Brit. ¿Y qué significa la palabra Brit? Susana, lo acabas de cantar. Muy bien, pacto, Dios de pactos. Eso es extraordinario. Cuando ella empezó a cantar esa canción, lo primero que vino a mi corazón fue eso, Dios de pactos. 612 en la gematría hebrea de cada palabra, de cada sueño, de cada patriarca significa Brit, pacto. Dígalo conmigo nuevamente, es un Dios de pactos. Pero dígalo ahora más fuerte. Y por su gracia, estoy aquí. Saben, estuvimos el viernes reunidos con unos pastores, el viernes, sí. Desde temprano hasta temprano, o sea, desde muy temprano al mediodía hasta muy temprano del día siguiente, una de la mañana. Estudiando la palabra. Y yo compartí al principio de la enseñanza la broma aquella de que estando Pedro en el cielo recibiendo a quienes fallecían, recibió a un primer hombre y el primer hombre le dice, Pedro, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo tal persona, cuéntame algo de tu vida. Dice, en mi vida fui un hombre bondadoso, extremadamente millonario, construí hospitales, escuelas, orfanatos, hice muchas cosas. Dijo, Pedro, muy bien, por cada cosa buena que hayas hecho, te voy a dar ciertos puntos. Y para entrar al reino de Dios se necesitan mil puntos. Por lo tanto, dime, ¿qué más hiciste? Hice esto, di donaciones, certifique las misiones, envié dineros, etc. Dijo, muy bien, excelente, 150 puntos. Es decir, no entras. Pasó la segunda persona y dice, bueno, yo en la tierra fui, estuve radicado en Roma, mi casa se llamaba el Vaticano y fui el Papa. ¡Wow! Tremendo. Dijo, no, ya con esto pasé, ¿verdad? Y le dice, Pedro, muy bien, fuiste el Papa, excelente. Y le dice, 70 puntos. O sea, ¿qué? Tampoco pasa. El tercero que está en la fila, cuando se acerca a Pedro, le dice, ni me preguntes, mire, yo en la tierra fui homicida, sicario, ladrón, delincuente. Y si estos que hicieron donaciones y construyeron hospitales y orfanatos y este que fue Papa, no entraron, pues mucho menos yo podré entrar. Porque ya me di cuenta que solo por la gracia de Dios alguien puede entrar aquí. Y le dice, Pedro, muy bien, hijo, puedes entrar. Es por la gracia de Dios. Amén. Ahora, en todo este recorrido que hicimos, Abraham vivió el ministerio de creerle a Dios, vete de tu tierra, vete de tu parentela a una tierra que te mostraré. Amén. Y todo el recorrido de Abraham fue pruebas, 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 adversidades, dificultades, gozo, sorpresa, bendición. Dios le hablaba, entraron en determinaciones equívocas, tomaron sus propias decisiones, le entregó a su sierva Agar, tuvo un hijo con él, resulta ser Ismael. Viene luego el hijo de la promesa, en el encinar de Manred, Dios visita a Abraham, le prometió un hijo, Sara se ríe, viene la historia de Isaac, nace Isaac, el hijo amado. Y muere, muere Abraham en toda bendición, y muere Abraham en toda bendición. Bendice a Ismael, bendice a Isaac y bendice a sus demás seis hijos que tuvo con quién. Con Cetura. Y los bendijo económicamente porque la bendición y la provisión de Abraham era extraordinaria, extremadamente bendecido en las finanzas, en tierras, en jerarquía, en autoridad, en nombre. Abraham era un hombre extraordinariamente reconocido. Viene su segundo mandato a través de Isaac. Isaac vive toda la bendición que recibe de su padre. Dentro de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Isaac recibe todas las bendiciones. Recibe el buen nombre de su padre, recibe el testimonio, goza de toda estabilidad, al punto que incluso no se preocupó por conseguir esposa siquiera, porque fue su padre quien envió a su sirviente, a Damaceno, ¿para quién? Para que fuese y buscase una esposa para él. Y trajo allí, ¿a quién? A Rebeca. Ni siquiera se preocupó por buscar una esposa porque ya le trajeron a Rebeca. Ni siquiera se preocupó por tener hijos porque la Biblia narra que Rebeca era estéril, hasta cuando pasaron 20 años después. Y en aquel tiempo, Isaac oró por el vientre de Rebeca. Y viene entonces la historia de los primeros nietos de Abraham, que son ¿quiénes? Esaú y Jacob. Conocemos en la historia de Esaú y Jacob, que Jacob pretendía bendecir a su primer hijo, a su primogénito, que era Esaú. Recordemos que en la historia aparece la esposa de, aparece Rebeca, hace un plan con Jacob. Y Jacob toman la bendición de manera apresurada e inapropiada. Además, Jacob engaña a su padre disfrazándose de su hermano Jacob. Jacob aún todavía le pregunta, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y él dice, sí, soy yo Esaú. Es decir, está claro que evidentemente Jacob allí mintió. ¿Y por qué resalto esto? Porque pareciera ser que nosotros decimos, pero ¿cómo es que el patriarca Jacob mintió? Todo este proceso bíblico está escrito para resolver algo que después de todos estos capítulos, los concluiremos en el capítulo 50. Diga conmigo, el techuvá. ¿Qué es el techuvá? El arrepentimiento. Es decir, toda esta historia pasa porque Dios quiere que nosotros veamos que a través de esta historia todos nos identificamos en ella, todos pasamos por el proceso, todos cometemos errores, todos nos equivocamos, pero tenemos igualmente la bendición, la posibilidad de entrar a un tiempo de arrepentimiento absoluto. Ahora, hay dos tipos de arrepentimiento, un arrepentimiento aparente y un arrepentimiento total, genuino. Y esto lo digo, ¿por qué? Porque reconocemos que los hijos de Jacob, cuando regresaron después de 21 años de vivir en la casa de su tío Labán, regresan hacia la tierra de Canaán. Recuerden que cuando regresan hacia la tierra de Canaán, el propósito era establecer contacto con Esaú. Recuerden que ya Jacob viene con cuatro esposas, no con una, ahora viene con cuatro, ahora trae 11 hijos. ¡Wow! ¡Qué historia! Y sin embargo, hasta este momento, todavía Jacob sigue siendo un hombre inmaduro en sus decisiones. Jacob todavía toma decisiones en su propia fuerza, en su propia voluntad. Es así que decide comprar en Siquén un terreno. Y cuando decide comprar un terreno en Siquén, parece ser que la historia en Génesis se pierde. ¿Cómo es que él viene con propósito de reencontrarse con su padre Isaac, después de 21 años de no verle? Y lo primero que se le ocurre es que a la mitad del camino compra un terreno. Es decir, es como si tú te vas de vacaciones de Carolina del Norte a Miami, pasas por Atlanta y decides comprar un apartamento en Atlanta y quedarte allí. No tiene como sentido lo que está pasando. Jacob permanece en Siquén, pero cuando veamos el capítulo 50, entenderemos por qué esa historia, que no tiene sentido, es tan extraordinariamente importante. ¿Qué importancia tuvo el terreno que compró Jacob en Siquén? Allí fue violada su hija Dina. Viene entonces la venganza por parte de sus hermanos y particularmente Simeón y Levi, que son los hijos del primer matrimonio de Jacob, Lea y Jacob, Simeón y Levi, hacen un pacto con Siquén y le dicen, si tus hombres se circuncidan, Brit Milad, si tus hombres hacen el Brit Milad, nosotros podremos ser familia. Estos hombres aceptaron el Brit Milad, se circuncidaron y al momento de la circuncisión, tres días, la circuncisión tiene un proceso. Después de tres días es el momento del dolor máximo y de la posible infección que se pueda dar. Yo sabía en esta historia, de tal manera que al tercer día, diga conmigo, el tercer día, Levi y Simeón entraron. Fíjate que no menciona la Biblia a los once, dice Levi y Simeón, dos hermanos, entraron a Siquén, tomaron la tierra de Siquén, invadieron las propiedades, asesinaron a todos los hombres que tenían Brit Milad, eran prácticamente incapaces de defenderse, los asesinan, saquean las tierras, llevan a sus gentes y los traen, los retoman y los traen a su pueblo. Y uno se pregunta, cuando ustedes estuvieron escuchando el estudio bíblico, recordarán, y se pregunta a uno, ¿y estos son los hijos de Israel? Dígalo conmigo, ¿será esta mi gente? ¿será este mi carnal? Diga, exactamente de ahí venimos, tal cual, exactamente. Sigue el proceso, ahora aparece la historia de José, estoy resumiendo, perdónenme, viene el proceso, aparece José en la historia, José tiene sueños, atención a los dos sueños porque los vamos a definir hoy en el cierre. Número uno, sueña con espigas de trigo que se postran y la espiga de él se mantiene firme, erguida. Cuando él le transmite ese sueño a su padre y a sus hermanos, sus hermanos piensan que lo que él quiere es apropiarse, adueñarse de la primogenitura. ¿Por qué es tan importante la primogenitura? Si hay algo que la Biblia hebrea nos enseña y hasta el día de hoy, ¿cuál es tu apellido, Susana? Estrada, ¿estrada qué? ¿Y por qué no eres Vargas, Estrada? Ah, porque desde los principios de la Biblia hebrea hasta hoy, el apellido del varón está en los hijos, ¿verdad? Está en los hijos, esto no es, no nos lo inventamos ahora, esto es bíblico, por eso el varón o nuestros hijos llevan el apellido del varón, porque la primogenitura es extremadamente importante. De tal manera que cuando José narra el sueño, sus hermanos dicen, lo que tú quieres es quedarte con la primogenitura. ¿Acaso se te olvida que el primogénito se llama Rubén, el primer hijo de Jacob y Lea? De acuerdo, entonces viene un proceso que se llama envidia, se llama celo, esa envidia y ese celo se convierte en odio, aborrecimiento y ese aborrecimiento mezclado con odio, emociones, sentimientos, egoísmo se convirtió en qué? En una conspiración para matar a José, así lo dice la Biblia, conspiraron para matar a José. El segundo sueño, ¿cuál fue? Soñó que la luna y las estrellas, recuerdan el sol, la luna y las estrellas, se postraban. Ahora, hoy en el capítulo 50 cerramos entendiendo qué significaban estos dos sueños. El primer sueño ellos lo interpretaron como que él quería apoderarse de la primogenitura. El segundo sueño, Jacob, su propio padre le dice, Un momento, hijo, no, 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 creo que aquí sí ya te estás pasando. De tal manera que lo que tú estás diciendo es que tu mame, tu madre y yo y todos nosotros tendremos que postrarnos delante de ti. A ti se te olvida que yo soy Jacob, el patriarca, hijo de Isaac y nieto de Abraham. Que no se te olvide eso, José. De ahí sucedió una historia interesante. Observen, cuando José es ya puesto en aquel pozo, llevado por los ismaelitas, atención, ¿por quiénes? Ya saben de dónde viene Ismael, ¿verdad? Cuando es llevado por los ismaelitas hacia Egipto, recuerden que aquí hay algo interesante. Los hermanos mienten a su padre diciendo que habían encontrado la túnica. Padre, identifica esto. No dice la Biblia que ellos le llevaron la túnica. Dice que le enviaron la túnica al padre y Jacob la revisó y dijo, sí, evidentemente es la túnica de José ensangrentada. Posiblemente fue destrozado por algunos animales salvajes. José nunca supo qué pasó con su... Jacob nunca supo qué pasó con su hijo José. Esto es muy importante porque en el capítulo 49 lo vamos a confirmar. Número uno. Número dos. Cuando toda esta trama se sucede, recuerden que Jacob le dijo a José, ve hasta donde están tus hermanos, llévales alimento e infórmame qué están haciendo. Pero si usted va a un mapa bíblico notará que ese ve y revisa qué están haciendo tus hermanos no es como que, oiga, salga aquí a la esquina y mire a ver qué están haciendo. Era un viaje de 112 kilómetros en el desierto. Solo. De tal manera, miren el enemigo cómo trabaja, que cuando José va en esa caravana, ahora como esclavo, lo que él siente en su corazón es que tanto sus hermanos como su padre estaban de acuerdo para sacarlo de la historia. ¿Sabía usted eso? ¿Lo había pensado alguna vez? José en su corazón estaba seguro que tanto su padre me envió 112 kilómetros solo, expuesto a todos los peligros. Entonces dijo, no, pues mi padre está loco para hacer eso. Lo que pasa es que lo hizo porque ya no me quería tener ahí. Esto es muy interesante, lo vamos a corroborar en el 48 y en el 49. Estoy parafraseando toda esta historia. José, seguimos en el viaje, llega a Egipto, se hace en la casa de Potifar, allí trabaja durante siete años, viene el proceso de la tentación de la esposa de Potifar, él huye, es denunciado, calumniado por abuso, puesto preso en la cárcel de el rey, donde solamente llegan los ministros del rey. ¿Por qué sucedió esto? Porque evidentemente Potifar conocía el corazón de José y sabía que sabía que sabía que José era incapaz de haber hecho esto. Por lo tanto, lo que era una pena de muerte segura se considera simplemente en una condición de ponerlo preso. Lo pone en una posición, entre comillas, preso, en una posición de privilegio, porque es justamente en las cárceles del rey. Allí aparece la historia del copero y el panadero, José interpreta sus sueños y tal cual él los interpreta, tal cual se sucedió. Comete José un error, tal cual cometió Jacob. ¿Cuál fue el error? Cuando el copero sale con vida a ser reinstalado en su trabajo, entonces José le dice, Ey, mi hermano, no te olvides de mí, acuérdate de mí, cuando te restituyan en tu cargo, acuérdate que somos amigos, acuérdate que yo te dije este sueño. Y allí nos está mostrando que José, un hombre con un poder sobrenatural, con una fe, dígalo conmigo, con emuná, emuná, una fe sobrenatural, todavía allí pensó que necesitaba un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que es amigo del rey. ¿Y cuántos de nosotros tenemos fe y oramos, pero esperamos que tenemos un amigo que es amigo que tramita, que hace, que pone, que tiene un amigo que es médico, que es policía, que es amigo del alcalde? Eso no sirve, porque si tu fe está puesta en un amigo de un amigo de un amigo, entonces tu fe es vana. Estamos en esta condición, allí pasa 10 años, posteriormente viene la historia del faraón y en la historia del faraón están los sueños, dos sueños, sueña con las vacas gordas y con las vacas flacas. En el primer sueño el faraón dice textualmente, soñé en el río Nilo, preste atención a ese texto bíblico, porque cuando sueña con el río Nilo, ¿qué es el río Nilo? El río Nilo es Egipto, el río Nilo es Egipto hasta hoy, de tal manera que cuando él menciona, soñé con el río al borde del río Nilo y unas vacas venían, unas vacas gordas bellas y unas vacas flacas y las vacas flacas salieron del río y separaron al lado de las gordas, no dice y las devoraron, dice separaron, José está atento escuchando la historia. Luego dice y luego tuve un segundo sueño y en el segundo sueño, que es lo que vamos a ver hoy en este cierre, sueña con qué? Con unas espigas, ¿qué pasó con las espigas? Unas espigas frondosas y unas espinas secas, las espinas secas devoran las espinas frondosas. Hasta ahí vamos en la historia, hasta ahí vamos en la historia. Ahora cuando viene el hambre, diga conmigo, Dios permitió el hambre para que el pueblo fuera unido. Un pueblo con hambre jamás será vencido. Deberíamos decirlo en un corito más fuerte, un pueblo con hambre jamás será vencido. Dios permite una hambruna en la tierra, observen toda la historia que pasamos, ¿para qué? Para que en esta hambruna, el pueblo de Canaán, los hebreos, ahora también hay escasez, porque cuando el faraón menciona el río Nilo, se está refiriendo a Egipto en el primer sueño. Pero en el segundo sueño menciona las espigas y las espigas no dice Egipto, simplemente dice espigas. Lo que significa que aquí está hablando de la tierra de Egipto y aquí está hablando de todo lo que rodea Egipto. Amén. Entre ese todo que rodea Egipto está quién? Canaán. Ahora viene el hambre a Canaán, Jacob le dice a sus hijos, ¿qué hacen ustedes de brazos cruzados? No, no, no lo digo por ti, tranquilo. ¿Qué hacen ustedes de brazos cruzados? Estamos en hambre. Vayan a Egipto, busquen comida, preparan los carruajes, preparan el dinero, etcétera. Usted conoce la historia, van a Egipto, en Egipto José, atención, dice la Biblia que José estaba despachando las comidas. ¿Usted cree que un hombre como José, gobernador, rey de Egipto, porque había un hombre que era el faraón, que era el rey, pero el que tomaba las decisiones, el que hacía que se cumpliese todo en Egipto era quién? José, por lo tanto el rey realmente es José, era el segundo, pero realmente era la autoridad sobre todo Egipto. José, la autoridad sobre todo Egipto, el mundo conocido hasta el momento, está despachando alimentos. ¿Ustedes creen que José estaba en la posición de estar atendiendo y despachando comidas? Eso no es como a uno que le toca aquí en el banco de alimentos. ¿Verdad? Descarga el camión. Qué bendición, este fue un año de bendición con el Foodbank, excelente, gracias a todos, de verdad. Pero yo no veo a José en el Foodbank, no lo veo. José debería estar en su oficina, manejando todo por el Face, controlando todo en el Drugbox, yo no sé. Pero sin embargo, ¿por qué estaba José allí en la tienda, expendiendo los alimentos? Porque José sabía que en algún momento su familia también llegaría. Y el momento llegó, José los ve y cuando los ve, los identifica inmediatamente, los hace llamar. Pero luego los acusa de espías, viene toda la defensa de ellos. Nosotros no somos espías, Señor, le aseguramos que somos gente buena. Tenemos a un mismo padre, un hombre anciano de años. ¿Quién más está con ustedes? Tenemos un hermano menor. Y José empieza a conocer la historia de su padre y de su hermano. Pero no tiene la certeza de ninguna manera que ellos le estén diciendo la verdad. Así es que vienen las pruebas. Regresan esta familia de Jacob a su tierra. Llevan los alimentos. Cuando regresan, encuentran en sus bolsas el dinero. Entienden que algo raro está pasando. Dice Judá, ¿por qué Dios nos castiga? ¿Por qué aparece este dinero en nuestras bolsas? Ahora nos acusaron de espías, que es un delito de muerte. Ahora nos van a acusar de ladrones, que es un delito de esclavitud. ¿Por qué José hizo esto? Porque José quería que sus hermanos sintieran en carne propia lo que él sintió cuando pasó de ser el niño consentido a convertirse en un esclavo. ¿Están conmigo? Regresan en su segundo viaje. Eso fue nuestro parachá hace dos semanas, creo. Y recordamos que Jacob había quedado. ¿Quién quedó preso en garantía? Simeón. ¿Por qué Simeón? Porque José sabía que ese era el bárbaro de todos. Dijo, este lo tengo que poner aquí. Y tiene que entender lo que yo sufrí, lo que yo viví. Y además ese Simeón y Leví juntos son rollas. De tal manera que necesito tenerlos separados. Y deja a Simeón en garantía. Regresan en su segundo viaje. En su segundo viaje pasan. Aquí tuve que hacer una claridad con ustedes. Porque yo mencioné tres meses a lo menos. Alguien me dijo, no, tres días. Fueron tres días. No. La Biblia dice, hasta que consumieron todo el alimento y hubo escasez. Entonces, se vino un segundo viaje. En el segundo viaje, regresan llevando consigo a quién? A Benjamín. Y en el segundo viaje, cuando Benjamín está presente, entonces se cumple el primer sueño. ¿Cuál es el primer sueño? Que todos los once hermanos se postraron delante de José. Y él se mantenía en su posición de autoridad. Por lo tanto, el primer sueño hasta aquí se cumplió. No se cumplió en el primer viaje porque solo estaban diez. Ahora en el segundo viaje aparece Benjamín. Cerramos el capítulo del primer sueño. En esta historia, ya José no se puede contener, dice la Biblia. No se pudo contener. Y lloró tan impresionantemente que aún sus gritos fueron escuchados por el propio faraón. Le informan al faraón, los hermanos de José han llegado. Faraón le dice a José, es tiempo de que hables con tu padre. Es tiempo de que le informes a tu padre que estás con vida. Que ellos vengan todos a la tierra de Egipto. Y vivirán con todas las comodidades que tú les entregues. Porque yo te entrego la autoridad para que ellos vivan lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Dígalo conmigo, cuando el mundo está en adversidad, Dios ya tiene una estrategia para que seamos bendecidos. En esta historia aparece Jacob. Hagamos números, a mí me gustan los números. Cuando José fue raptado de la vida de Jacob, ¿cuántos años tenía José? Diecisiete. ¿Cuántos años tenía Jacob cuando llegó a Egipto? La Biblia lo dice. ¿Cuándo lo dice? El faraón le pregunta. Ya cuando Jacob viene a la casa del faraón, el faraón le pregunta. ¿Cuántos años tienes Jacob? Y él contesta una pregunta que todavía muestra la inmadurez del patriarca. Le dice, pues hombre, ¿qué le cuento? Tengo ciento treinta, pocos y malos. ¿Cómo te ha ido? Ahí como cuando se era pobre. Le contesto exactamente igual. Jacob contesta, pocos y malos. ¡Pocos! Lo sacó de la casa de Labán. Le entregó cuatro esposas, once hijos. Lo salvó de Saúl. Lo salvó del problema de Shiquem. Lo salvó de todos los problemas. Y todavía dice, pocos y malos. Con esto quiero significar, ¿cuántas veces Dios nos ha sacado de cientos de crisis y de problemas? Y todavía nosotros le decimos a Dios, pocos y malos. ¿Están conmigo? Estamos cerrando un año. Sí, hay regular. Añito hay como regular. Pues hasta donde yo los veo, los veo completicos. Completicos los veo. De tal manera que no creo que sean pocos y malos. Pero Jacob así lo menciona. Treinta años, ciento treinta años Jacob hasta el momento. ¿A cuántos años muere Jacob? Perdón, perdón. Hice una pregunta incorrecta. ¿Cuántos años vivió Jacob? Ciento. Cuarenta y siete. Desde que llega Jacob a Egipto hasta el momento de terminar su vida. ¿Cuántos años? Diecisiete. Y diecisiete de la primera etapa. El número diecisiete en la gematría hebrea significa buen tiempo. Buen tiempo. Dígalo conmigo. Buen tiempo. Nosotros lo llamamos el año del piojo. ¿Qué otro nombre le dan en otro país? El año del gorgojo. ¿Cómo lo dicen en México? El año bueno o el año malo. Yo escucho que la gente dice es que este fue el año del piojo. El año malo. Observen. Los primeros diecisiete años que vivió Jacob con José fueron los mejores diecisiete años de la vida de Jacob. Cuando Jacob a los ciento treinta años se reencuentra con José va a vivir diecisiete años más. Diecisiete y diecisiete suman. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro en la gematría significa el mejor tiempo. Es decir que el mejor tiempo de la vida de Jacob fue los primeros diecisiete que vivió con su hijo y los segundos diecisiete que vivió nuevamente con su hijo. En los segundos diecisiete vive con toda esplendidez, con todo gozo, con toda alegría su familia unida. Pero atención porque ese gozo y esa alegría nos va a sacar del capítulo cincuenta de gozo y alegría y nos va a llevar al Chemot que es el libro de Éxodo que significa exilio. Dígalo conmigo, Jacob está en el mejor momento. Pero Jacob sabía por la profecía dada por Dios Abraham que vendría el tiempo del exilio. Sin embargo lo que el Señor nos quiere significar es que en el tiempo más difícil de la humanidad Dios permitió que Jacob y su familia vivieran el mejor tiempo de su vida. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Aunque el mundo pase por crisis o dificultades para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, asegúrate que eres un hijo de Dios, por favor. Entonces en los tiempos más difíciles será el mejor momento para nuestras vidas. Valle hey, dígalo conmigo, significa y vivió. Hermanos buenos días, vamos a comenzar nuestra reunión en el día de hoy. Amén. Que resumen, no es que, y eso que no incluí las tareas y todo. Génesis cincuenta. Vamos a Génesis cuarenta y nueve veintiocho. Ahí empieza Valle hey. Todos estos fueron las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición los bendigo. No voy a leer las bendiciones de cada uno de los hijos porque son extensas y eso lo vamos a ver en esta semana a través del estudio bíblico. De tal manera que solo quiero mencionar la bendición de José. ¿Por qué? Porque la bendición de José en Génesis capítulo cuarenta y nueve verso veintidós dice, José, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le aseatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor de la roca de Israel. Atención, las dos bendiciones más extensas y poderosas de Jacob están sobre dos hijos. ¿Quiénes son? Perdón, Judá y José. Si usted observa, y lo vamos a ver esta semana, cuando desarrollemos el texto del capítulo cuarenta y nueve de nuestro cierre, nos daremos cuenta de esto. Cuando Jacob le habla a los demás hijos, prácticamente no es que los bendiga, es decir, él no les da una bendición. Él dice, Rubén, dice Rubén, fuiste mi fuerza, el primero, el mi vigor, eres excelente, te bendigo. Pero eso no es una bendición, ¿verdad? Simplemente le dijo, eres bueno, fuiste mi primogénito y te bendigo. Y así con todos los demás. Pero a José es el que más extendió su tema y con Judá también de igual manera lo hizo. Eso lo veremos, repito, en el transcurso de la semana. Entonces, en el verso cincuenta, entonces, se echó José sobre su padre, el rostro, capítulo cincuenta, entonces, se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y le besó y le mandó José a sus siervos, los médicos que le embalsamasen a su padre y los médicos le embalsamaron a Israel. Quiero resaltar esto, hermanos. ¿Por qué murió Jacob en Egipto? Porque Dios ya se lo había dicho. Vete a Egipto, yo iré contigo y José cerrará tus ojos. Es decir, dígalo conmigo, la muerte de un creyente no es por sorpresa. La muerte de un creyente, Dios se la confirma. ¿Sabía usted eso? Se los voy a compartir con un testimonio personal, muy breve. Mi padre, en su condición, en su condición de iglesia tradicional, cuando entró en su enfermedad, yo tuve la oportunidad de compartir con él la palabra y compartirle el plan del Evangelio. Y él lo recibió. Cuando mi padre estaba para fallecer, yo hablaba con él vía teléfono, en los pocos días que él tuvo ya de entendimiento, y él me dijo, me voy a mi casa. Yo le dije, papi, ¿de qué casa estás hablando? Si estás en la casa. Me dijo, no, esta casa no, la casa del cielo. Yo le dije, pero ¿cómo así que te vas a la casa del cielo? ¿Por qué me dices eso? Me dice, porque el padre vino y me dijo que mi tiempo había llegado. Esto no se lo dijo ni a mi mami, ni a mis hermanos. Me lo dijo a mí. ¿Por qué? Porque mi mami y mis hermanos no podrían entender lo que yo espiritualmente estaba recibiendo. Mi padre se presentó con él y le dijo, Miguel, tu tiempo ha llegado. Ven, porque te estoy esperando en la casa. Ustedes saben, hermanos, cuando falleció mi padre, creo que ninguno de ustedes vio una lágrima en mis ojos. Porque es que cuando un hermano en la fe muere, perdón, cuando un hermano en la fe expira, duerme, entonces la vida que tenía acá, si es la vida de un creyente, ¿cómo es la vida de un creyente? Oiga, ustedes lo piensan, dicen, no, pues, aburría, hermano, pues, aburría, porque uno no puede ni poner el arbolito, ni tomarse un whisky. Eso es muy aburrido, hermano. ¿Cómo va a ser la vida de un creyente? Si uno va a rumbear, es un pecado. Entonces uno no puede hacer nada. Diga, la vida de un creyente es gozo, pero el gozo que tengo yo, eso lo decimos de boca para afuera. Porque si es así, vívalo, que yo les vea el gozo. Porque es que llega la Navidad y yo les veo unos rostros alargados, tristes, que uno no sabe si están molestos, incómodos, fastidiados, arrepentidos, no, no sabe. Y yo digo, y Señor, permítanme, no, mirar, este mes de diciembre me produce escalofrío. Pero yo asumo que ustedes están en el gozo del Señor, asumo que están en el gozo del Señor. Hermanos, ya a partir de mañana se liberan. Cuando una persona, cuando una persona creyente va a la presencia del Señor, su vida terrenal que era de gozo como creyente, pasa a ser una vida de eternidad y de gozo con el Señor. Entonces nosotros ¿por qué lo lloramos? ¿Por qué lo lloramos? Si ha ido al mejor tiempo con Dios. Entonces, yo no sé si eso lo tenemos claro o no. Porque la pastora dijo, y no lo lloraban, nadie nos llora. Usted sabe que en el tiempo de los hebreos, cuando alguien fallecía, había mujeres que se contrataban para llorar, ¿no? Y todavía hoy existe, las lloronas. En Barranquilla lo hacen, ¿verdad? Sí, no, y aquí lo vi, yo fui a un velorio, a una situación, y había unas hermanas ahí, un grupo de mujeres, todas lloraban. Y yo pregunté, ¿ustedes son familiares? Y yo, no, es que son, las trajeron de la iglesia, les pagan para que estén aquí. Lloronas, les pagan por llorar. De pronto, si usted quiere aplicar, pues le puedo dar una aplicación. Pagan a 15 la hora. José, atención, le dice a José, estoy en el capítulo 40, permita que estoy parafraseando porque es que resumir, cerrar Génesis 50 es espectacular. Y tenemos que entender varias cosas. Observen, José, en el lecho de su padre, agonizante, hace un pacto con Jacob. ¿Cuál era el pacto? Una vez yo muera, llevarás mi cuerpo a la tierra de Cana. A la cueva de Macpela, donde está mi padre y mi abuelo. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué razón Jacob le pide a José que jure delante de Dios que le va a cumplir esa promesa? ¿Por qué? ¿Por qué? Les estoy haciendo la pregunta para que nos preguntemos, no para que leamos la Biblia. Preguntémonos, ¿por qué razón Jacob le tiene que pedir a José que jure y le prometa que va a cumplir con esa petición? Porque Jacob sabía que si José, por alguna razón, llegase a mantener el cuerpo de su padre en Egipto, no diríamos hoy Israel, la Ciudad Santa, sino diríamos Egipto, la Ciudad Santa. Entonces, Jacob tenía que tener la seguridad de la seguridad de la seguridad de que su cuerpo regresaría a la promesa de Dios. Número uno. Número dos. Porque si Jacob permanece en Egipto, los egipcios hubiesen hecho una idolatría de Jacob. ¿Usted cree que la visita de Jacob en Egipto fue simplemente una casualidad del destino? Por favor, observe y lea Génesis 48. Jacob visita al faraón y le dice, te bendigo faraón. La primera vez. Y cuando se despide, te dice, te bendigo. Doble porción de bendición al faraón. Y después de que Jacob bendice al faraón, cesó el hambre en Egipto. Eso es extraordinario. Eran siete años de hambre. Pero en la segunda bendición de Jacob, el hambre se acabó. Empezó a darse semilla para que todos sembraran. Empezó a ver otro tipo de producción, otra estrategia que Dios tenía. Pero esa visita de Jacob y el faraón supo y dijo, wow, cuando Jacob me bendijo, hubo algo extraordinario en mi vida. De tal manera que incluso las tierras volvieron a ser tierras fértiles. ¿Por qué pasó eso? Porque la pastora lo acaba de leer. ¿Qué pasó? Que cuando Jacob expira, ¿qué hizo el pueblo de Egipto? Lloraron. Poderosamente por Jacob. Porque Jacob se había convertido para el pueblo de Egipto en un Dios. Ellos lo idolatraban todo. Los egipcios odiaban a los pastores de ovejas. Los consideraban inmundos. ¿Por qué? Porque para los egipcios las ovejas eran santas. Para los egipcios las vacas son sagradas, tal vez como los hindú hoy. ¿De acuerdo? Entonces ser pastor de ovejas era una inmundicia. Cuando José recibe por primera vez a sus once hermanos, observe que la Biblia dice, se prepararon tres mesas. Una mesa para José, una mesa para los egipcios y una mesa para los hebreos. Porque la mesa del hebreo tiene que ser aparte de la mesa de los egipcios. Porque los hebreos comen carne y nosotros los egipcios odiamos a los pastores. Entonces, ¿por qué tenían a José? Porque sabían que el Dios de José era un Dios extraordinariamente sobrenatural. ¿Vamos bien? Avancemos. Vamos con las gráficas. A ver por dónde voy en este camino, en esta historia. Hoy tenemos tiempo, el año termina a las doce. No hay problema, hay comida en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el Banco de Alimentos aún más. Muy bien. Libro de Apocalipsis, capítulo siete, verso nueve. Vamos por favor a ese texto. Para que veamos por qué en esta historia de José, todo esto tiene un gran valor en nuestras vidas y en el cierre de revelación. Apocalipsis, capítulo siete, verso nueve. ¿Todos allí? Muy bien. Dice. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en manos y clamaban a gran voz. ¿Qué clamaban? Diciendo, la salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Y los ancianos y los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Atención. ¿Cuántas personas entraron a Egipto con Jacob? ¿Perdón? Setenta personas. Por favor, ese número setenta, subráyelo en su Biblia. Porque ese número setenta es extraordinariamente importante. Número uno. Número dos. ¿Cuántas personas salieron de Egipto después de la esclavitud? ¿Por qué la Biblia nos deja escrito setenta? Porque como tú decías, hermano Jorge, somos un grupo. Pequeño. Pero, el cuerpo de Cristo es inmensamente grande. Dice la Biblia que entraron setenta, pero dice que salieron seiscientos mil. Esos seiscientos mil indican cuán grande fue Israel, no como Jacob, sino Israel como nación. Usted me está entendiendo. Israel no era Jacob. Jacob representando a un pueblo, a una nación, entró como setenta, pero se convirtieron a seiscientos mil. ¿Cuántos años permaneció el pueblo de Israel en esclavitud? ¿Perdón? ¿A partir de qué fecha? Excelente, gloria a Dios, aleluya. Démele una doble porción de carne al hermano. Escúchame. Esto es un dato muy importante porque a partir de la muerte de Jacob o la aspiración de Jacob, al tiempo de salir de la esclavitud han transcurrido doscientos diez años. Años, pero pastor, ¿de dónde sale eso? Sume, sume años, número uno. Pero si usted toma la fecha del nacimiento de Isaac al tiempo de la salida de la esclavitud, son cuatrocientos años. Entonces ahí la suma cambia. ¿Por qué? Porque la palabra profética, ¿a quién fue dada? A Abraham. Se cumple en Isaac, se cumple en Jacob y ¿cuándo se cumple? En José. ¿Por qué se cumple en José? Porque José es la cuarta base del propósito de Dios. En José. ¿Por qué José solamente vivió ciento diez años? Porque si sumamos las tres edades de los tres varones y entramos al tiempo del sueño de José, sumamos ¿cuánto? Seiscientos doce. De tal manera que José vivía ciento diez para que se cumpliera el pacto y se cumpliera el propósito que Dios tenía en Abraham, en Isaac, en Jacob y se sellara al pueblo como nación santa. ¿Vamos bien? Siguiente, muy bien. ¿Por qué era tan importante que Israel no fuera enterrado en Egipto? Es lo que estamos viendo hace un momento, ya lo vimos. Estudimos un poco los últimos momentos de Jacob. Entonces el pueblo de Israel bendecirá mediante estos hijos diciendo que Dios te haga como Efraín y Manasés. Entonces, atención, todos los padres que están aquí conmigo y quienes nos están recibiendo en el internet, este, es muy importante la oración y la bendición de nuestros hijos. ¿Cómo bendecimos a nuestros hijos? Realmente en el Shabbat, en la ceremonia judía, en el Shabbat, ¿cómo se bendice a nuestros hijos? Se bendice a nuestros hijos con la bendición de Jacob sobre Manasés, perdón, sobre Efraín y Manasés. Siendo Manasés el primogénito, ¿recuerdan lo que pasó en esa historia? Llegaron los hijos de José, ¿qué hizo Jacob? José colocó a Manasés en la mano derecha y a Efraín en la mano izquierda. Es el orden en el cual se bendice al primogénito y al segundo. Sin embargo, dice la Biblia, Jacob, adrede, dice la Biblia, adrede, cruzó las manos. Eso se llama la bendición de las manos cruzadas. Se ve en varios textos bíblicos. La bendición de las manos cruzadas, es decir, la mano derecha, la mano de poder y autoridad quedó sobre la cabeza de Manasés, perdón, de Efraín. Gracias, lo hice a propósito para saber que están atentos. Gracias por la corrección. Su mano derecha quedó sobre la cabeza de Efraín y su mano izquierda quedó sobre la cabeza del primogénito, Manasés. Inmediatamente José se incomodó y dijo, ¿pero por qué pasa eso, padre? Le dijo, no, hijo, no te preocupes, esto está todo bajo control, no te preocupes. Se cumplirá la palabra profética y veremos las naciones y vendrán los pueblos y tendrán y serán grandes. Pero, ¿qué sucede aquí? Cada uno de los modelos bíblicos nos muestra que cuando los padres iban a bendecir al primogénito, terminaron bendiciendo al segundo. Pero en los primeros cinco modelos de la Biblia, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, nosotros vemos que en esos modelos siempre hubo conflicto. Cuando Abraham bendijo a Isaac y no a Ismael, hubo conflicto. Hasta hoy, ¿de acuerdo? Cuando Isaac bendijo a Jacob y no a Esaú, hubo conflicto. Hasta hoy. Cuando Jacob bendice a Efraín y a Manasés, Es la primera vez en la historia de la palabra que dos hermanos, aunque fueron bendecidos, no en el orden primogénito y segundo, por primera vez ellos están totalmente de acuerdo. Y Manasés abraza a su hermano y dice, Efraín, te felicito, mi hijo. Mi papá te bendijo primero a ti, me siento orgulloso de ti. Eso me muestra, que sí, quiero mostrarte cuánto te amo. Gracias, hombre, Manasés, qué detalle de tu parte. Es la primera vez que la Biblia narra que dos hermanos reciben la bendición con absoluto amor y claridad, porque a partir de ese pueblo vendría entonces todo lo que es ahora las tribus de Israel. Y sus nombres fueron incluidos dentro de las doce tribus. Amén. Porque la bendición de José fue por doble porción, que sus hermanos, que sus hijos entraran en las doce tribus y que recibió la tierra por herencia. ¿Cuál tierra por herencia recibió José? Le voy a dar doble porción de almuerzo hoy al que me diga esa respuesta. No la hermana Pili. ¿Cuál fue la tierra? Ni el hermano Luis, ni la hermana Anita, ni el hermano Héctor, ni el hermano Miguel. A ver, ¿quién más se apunta? ¿Cuál fue la tierra que recibió por bendición José? ¿Cuál fue la tierra que recibió por bendición José? Digan, oiga, Medellín, díganme, Medellín Cainocho. La tierra que recibió por bendición José fue la tierra de Siquem. ¿Qué pasó en Siquem? Dina fue violada. ¿Pero qué pasó en Siquem? Jacob compró una tierra, construyó una casa. Y nosotros cuando llegamos a ese capítulo decíamos, ¿pero por qué Jacob compra una casa? Y construye una casa, compra una tierra y construye una casa cuando la ruta que él lleva es a buscar a su padre. ¿Por qué tardó tanto tiempo en buscar a su padre? Porque esa tierra era la tierra que él estaba preparando para cuando llegase el tiempo con su hijo José y él muriera, entonces sería la tierra que le entregaría a su hijo y sería la tierra en la que los huesos de José reposan hasta el día de hoy. ¿Le parece poquito ese detalle? ¿Qué detalle, cierto? ¿Qué momento tan impresionante el hecho de que Jacob sabía que esa sería la tierra de su hijo? Uno se pregunta, yo me hago preguntas tan sencillas como estas, ¿por qué razón José nunca le avisó a su padre Jacob que estaba vivo? ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué? Bueno, el propósito de Dios, sin duda, pero ¿qué más? Él pensó que su padre estaba confabulado con sus hermanos, importantísimo. Cuando él descubre que eso no es verdad, cuando ellos vienen por primera vez y cuando va a dejar arrestado a Benjamín, ellos le dicen, mira, Judá le dice, por favor, faraón, por favor, tómame a mí, tómanos a todos, menos a Benjamín, porque mi padre toda su vida ha lamentado la muerte de su hijo. Y ahí él descubre que su padre no sabía lo que había pasado. Ahora, viene una pregunta del millón, no se la voy a concluir hoy. Por favor, lea Génesis 50 y concluyalo usted mismo, y escríbame un texto y dígame si lo encontró. ¿Jacob sabía lo que los hermanos le habían hecho a José? Lea. Muéstremelo con un pasaje bíblico, porque atención, si Jacob sabe que estos once muchachos, bueno, no, once no, Benjamín no estaba incluido, diez, gracias por la corrección, diez, si Jacob se entera que estos diez le hicieron esto a José, entonces el corazón de Jacob se termina de derroir. Porque cómo es posible que sus hijos hermanos hayan podido hacer eso a su propio hermano. Entonces, les dejo la inquietud, léalo, porque la Biblia en el capítulo 50 dice qué pasó. ¿Les cuento? Sí, les voy a contar, a mí me gusta contar, a contar. No, 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 no. Ah, bueno, gracias, me dio la... No, léalo, léalo, léalo. Es más, no se pierda esta semana estudio bíblico devocional. Atención, Judá será alabado por sus hermanos, es un cachorro de león, gobernará hasta que venga Asilo y a él será dada la obediencia de los pueblos. Aquí hay una palabra que usted tiene que conocer, la palabra Sebulón, el nombre de Sebulón, que dice habitará la orilla del mar. Y aquí están todos los... Las siguientes gráficas realmente son las bendiciones de todos los hijos de José. Yo no quiero detenerme en ellas, porque quiero hacerla esta semana. Pero atención, Judá, de la tribu de Judá, ¿viene quién? Bueno, el Mesías, pero ¿vienen quiénes, mejor? Hasta hoy. De la tribu de Judá, ¿quiénes vienen? Los judíos. Es decir, de la tribu de Rubén, ¿quiénes vienen? Los rubenitas. Muy bien. De la tribu de Isaacar. Bueno, muy bien. Entonces, de la tribu de Judá, vienen los judíos. Atención, esto es muy importante, porque Levítico 23 dice, las fiestas solemnes del Eterno, estas son. No dice, las fiestas de los judíos, estas son. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cada vez que usted utiliza una menorá, o utiliza un chofá, o utiliza un arca, alguien viene aquí por primera vez y dice, oh, es que son judíos, son mesiánicos. No, porque nada de estos instrumentos, fueron hechos para los judíos. Estos instrumentos, todos fueron hechos para darle la gloria al Eterno. ¿Está conmigo? Por eso Levítico 23 es tan importante, y cuando usted tiene claro Levítico 23, usted sabe que las fiestas solemnes, dice, voy a cerrar aquí, no se preocupe que aquí cerramos. Podemos estar en pie un momento, y cerramos con Levítico 23. ¿Ves? ¿Lo tienen? No entiendo. Perdón. Gracias papi. Amén. Perdón, gracias hermano. Shabot, Yontra, Yom Kippur, Sukkot, Hadmasah, Pesah, aquí están, Bikipurim, las fiestas del Eterno. Pero Levítico 23, creo que es el mejor momento para cerrar nuestro año, recordando esto. El Kairos de Dios, el reloj de Dios, el tiempo de Dios, que Dios tiene una cita con nosotros durante los 365 días del año, durante 365 días del año, en el calendario lunar o en el calendario romano, Dios tiene siete fiestas. Digo, en el calendario romano, en el sentido de que están incluidos durante el transcurso de los 365 días, en el calendario lunar, pues están establecidas propiamente. Léalo conmigo por favor, Levítico 23. Habla Yahweh a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Las doce tribus de Israel. Habla a los hijos de Israel. Fíjate que aquí no dice habla a los judíos. Habla a las tribus de Israel, a los hijos de Israel. Y diles, ese fue un parachá maravilloso que tuvimos acá. Diles, Las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y ahí están cada una de las fiestas solemnes que debemos cumplir durante el transcurso de nuestro año bíblico, de nuestro año hebreo. Estas fiestas solemnes son el reloj de Dios en el cual tenemos esa relación personal, esa comunión íntima con Él, a través de estas siete solemnes fiestas para que le celebremos a Él. Dice, Estas son santas convocaciones que son las fiestas solemnes de Yahweh. No son las fiestas solemnes de los cristianos, ni son las fiestas solemnes de los bautistas, ni son las fiestas solemnes de los de la llana, ni son las fiestas solemnes de Dios. Amén. Esto me recuerda el chiste de Sierre. Un campesino judío tenía una vaquita hermosa, muy gorda, pero allí vino el tiempo de la hambruna. Y cuando vino el tiempo de la hambruna, este campesino judío se vio en la necesidad de llevar su vaquita al mercado y venderla. Un campesino no judío compró la vaca, llevó la vaca a sus pastales, la vaca producía muy buena leche, trabajaba, pero el día sábado la vaca se echaba a dormir. El campesino estuvo muy molesto, trabaja durante toda la semana, pero el sábado descansa. Así es que decidió regresarle la vaca al campesino judío y a cambio regréseme de mi dinero. Y él le dijo, pero ¿por qué usted hace esa reclamación? Tan buena vaca, hombre. Y le dice, vea, es que trabaja durante cinco días, pero el día sábado descansa. Dijo, permítame, le cuento. Es que como es una vaca criada en el rancho judío, ella celebra el Shabbat. Entonces le dice el campesino, ¿y qué es eso del Shabbat? Dijo, permítame primero, le voy a contar a la vaca algo. Y el campesino judío va y le habla a la vaquita en el oído y lo que él básicamente le dijo, ya no estás con nosotros, vas a tener que trabajar más fuerte allá. Él regresa donde el campesino, no judío, y le dice, ¿qué le dijiste? Le dije que no, que tiene que trabajar todos los días. Regresaron a la finca, la vaquita empezó a trabajar todos los días, todos los días. Yo no sé cuántas vaquitas hay aquí trabajando todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, que hacen que se olvide el Shabbat. Me están captando, ¿verdad? Estoy hablando, no estoy contando un chiste, estoy dando una palabra. El campesino, no judío, estuvo pensando y dijo, qué tremendo, ¿cómo es posible que esa vaquita, siendo un animal, entiende que hay que guardar el día de reposo y yo siendo un hombre inteligente, no lo hago? Así es que el campesino no judío fue donde la vaquita y le dijo, a partir de hoy, tú y yo descansaremos en Shabbat. Y la vaquita dijo, gloria a Dios, no, no dijo eso. La moraleja, ¿cuál es? A veces hay animales que entienden más que nosotros y el campesino entendió que si la vaquita guardaba el Shabbat, él también debía guardar el día de reposo. Hermanos, en este nuevo año guarden sus días de reposo, descansen, no se apresuren, tomen la vida con tranquilidad. La provisión no viene de 40 horas, la provisión no viene del mejor cheque, la provisión, dígalo conmigo, viene del cielo. Padre amado, te damos las gracias en esta hora, gracias por tu palabra, Señor. Este texto maravilloso de Génesis 50 solo nos permite concluir que Jacob expiró, su cuerpo regresó a la tierra prometida y así mismo se produce el momento en el que José sale también de este sueño y se va a tu presencia, Señor. Todos un día nosotros igual partiremos a tu presencia. Padre, gracias por estos 365 años, gracias por cada un 365 días, gracias, gracias Señor por toda la provisión, amor, bondad, misericordia y gracia, porque si no fuese por tu gracia nada podríamos hacer. Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada familia, a cada varón, a cada sacerdote de hogar, a cada mujer intercesora, a cada mujer guerrera, a cada mujer ayuda idónea, a cada uno de nuestros hijos, a los primogénitos, a los demás hijos en cada hogar, en cada familia. Padre, que el nuevo comienzo hacia donde nos dirigimos sea siempre lleno de tu presencia, porque sin tu presencia nada podremos hacer, Dios. Que nuestros sueños, proyectos, anhelos, todo cuanto tengamos para los años venideros estén siempre llenos y tomados del poder de tu ruja jacodesh sobre cada uno de nosotros. En tu nombre, amado Dios, te doy gracias y todos decimos un fuerte amén, amén, y amén. Hermanos, muchas gracias. Pastora Pili, amén.